La cumbia de la vacunación. ¡Cómese! ¡Ay, mira, mira! Ahí tenemos el video, tenemos la canción para que usted conozca de qué estoy hablando. Adelante. Hay la Johnson, la Sputnik, la Pfizer, ¿cuál duele más? Hay AstraZeneca y la Sinopharm, también la Moderna para vacunar. Estoy protegido y puedo bailar, no había sentido sensación así en mi vida, así en mi vida. La vacunación. ¡Sinovac! Ya, ¿qué voy a decir, Sinovac? Los Pfizer, los Pfizer. ¿Quién Pfizer? ¿Quién? ¿Cuál tiene? ¿Cuál tiene usted? A Sinovac. Ah, si nosotros fuimos. Pfizer. Pfizer sos tú. ¿Y tú? No te voy a decir. No te voy a decir, yo tampoco. Estoy inventando. Moderna, yo tengo una mezcla de todas, Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna. Vamos Sinovac, muchachos, ustedes son los míos, Sinovac. Salía el paso como el del pirulino, ¿lo viste? Ah, en serio. Sí, ahí salía el paso como el del pirulino. Pues poneme la cumbia, poneme la cumbia. Billy, no se vea loco, vengo para acá también. Ahí está, ¿verdad? Qué feo, de verdad.